estas son cuatro formas de recuperar el poder en tu vida ahora mismo no mañana no la semana que viene no el año que viene ahora en este mismo instante en este mismo momento en este mismo vídeo y te reto a quedarte hasta el final y que las apliques a partir de ahora y veas los resultados al instante hola soy pilar y en este canal te acompaño en tu camino de expansión de consciencia para este vídeo y muchos más no olvides suscribirte a este maravilloso canal y unirte a esta comunidad increíble de personas que cada día crece muchísimo más podemos perder el poder en nuestra vida de muchísimas maneras un acontecimiento terrible una mala temporada una ruptura una pérdida pero siempre que recuerdes estos cuatro sabios consejos que te voy a dar podrás recuperar el poder al instante lo primero que debes recordar y hacer para recuperar tu poder de vuelta ahora mismo es tener en cuenta lo siguiente y es que como tú te sientes es tu responsabilidad como tú te sientes es tu responsabilidad y quien tenga oídos para oír que oiga y quien no quiera ver esta perspectiva no quiera verlo desde este prisma está en su derecho tiene el libre albedrío de no hacerlo y es que nadie nos hace nada no se encuentra bajo tu control lo que otros hacen o dicen lo único que puedes controlar es como tú lo percibes como tú lo ves como te lo tomas si te lo tomas personal si no te aprendizaje decides extraer de ello porque todo tiene un aprendizaje pero es una cuestión de perspectiva la mentalidad de víctima nos mantiene el por qué a mí y la mentalidad de maestro creador de su realidad o de persona empoderada o de alto alquimista es para que para qué me está sucediendo esto porque absolutamente todo tiene un para que tiene un motivo tiene un propósito si tú decides buscarlo si tú decides verlo y puede que ese para que ese propósito todavía no sea lo suficientemente claro para ti ahora mismo pero un maestro de su realidad una persona empoderada un alto alquimista a pesar de que todavía no tenga 100% claro cuál es el aprendizaje confía en que tarde o temprano en su camino éste se desvelará no busca esa realidad externa que valide cómo se siente en su interior primero se hace cargo de sus emociones de cómo decide sentirse en ese momento y luego sabrá que inevitablemente en el espejo de su realidad se verá reflejado aquello que ha sembrado en su interior y ahí encontrará la respuesta ahí comprenderá ahí extraerá el aprendizaje y eso es sabiduría que no es lo mismo que el conocimiento cuando tú te haces cargo de lo que sientes cuando tomas responsabilidad por tu estado interno tú no buscas conocimiento tú te abres a la sabiduría y esa sabiduría requiere que confíes en los procesos orgánicos y naturales en cualquiera que sea el plan divino que esté destinado para ti pero desde luego esa sabiduría no llega bajo la mentalidad de víctima no llega desde el porque a mí déjame en los comentarios reclamó mi poder de vuelta ahora mismo cuán poderoso es darte cuenta de que lo que sientes es tu completa responsabilidad las personas que no están preparadas para asumir esa responsabilidad lo verán como una especie de castigo o culpa con connotaciones religiosas pero dime en qué otro espacio tienes la capacidad de actuar y decidir que no sea mediante la responsabilidad total radical y absoluta de tu vida no asumir la responsabilidad de cómo tú te sientes es como tomarle los pinceles y amarrarle las manos a un pintor debes liberarte de esas cadenas mentales que te impiden crear tu realidad que puedes salirte de las cuatro paredes que tú mismo has creado asumiendo esa responsabilidad me acuerdo que hace muchos años mi padre me dijo algo que se me quedó grabado en la mente y es que yo estaba muy preocupada dándole vueltas constantemente a una cosa y cuantas más vueltas le daba más liaba todo el asunto y mi padre me dijo lo siguiente hija mía tú no eres millonaria porque no quieres y es verdad cuánta sabiduría hay en eso si es que qué pasaría si toda esta energía que estoy invirtiendo en crear este escenario fatalista la invirtiera en crear algo positivo en crear algo que sí me beneficia así que asume toda la responsabilidad por cómo te sientes y verás cómo recuperas todo tu poder personal ahora mismo en un instante no es un paso fácil empezamos fuerte pero merece la pena la segunda forma poderosa de retomar el poder en tu vida es la siguiente hagas lo que hagas diviértete haciéndolo hagas lo que hagas diviértete haciéndolo por lo general tenemos este conjunto de creencias acerca de cómo conseguir las cosas que deseamos y nuestros objetivos debe lograrse mediante el sufrimiento mediante la rigidez mediante la dureza que no hay cabida para disfrutar para divertirse para el juego y eso es una gran mentira es una gran mentira esta es una filosofía que revolucionará tu vida por completo la felicidad la plenitud se consigue se llega ahí divirtiéndote haciendo todo lo que haces a cada instante incluso en las tareas más mundanas y aburridas pruébalo vivimos en una especie de inercia en la que la queja es la constante nunca estamos satisfechos con nada siempre hay algo más allá y cuanto más nos quejamos más creamos en nuestra realidad motivos y situaciones por las cuales quejarnos pero es que la queja es muy fácil verdad nos lleva al primer punto que es no responsabilizarnos por lo que sentimos se habla mucho de elevar nuestra vibración no subir nuestra vibra te puedo asegurar que no hay nada que eleve más tu vibración que el sentido del humor el tomarte las cosas con humor recuperar tu poder personal no debería sentirse como si estuvieras ganando algún tipo de fuerza o fortaleza tampoco deberías necesariamente sentirte más robusto emocionalmente hablando tampoco se trata de forjar una fortaleza más bien todo lo contrario más bien el poder personal se siente como algo que te hace sentir más liviano más ligero más flexible recuerda este conocimiento oriental el bambú es más fuerte que el roble porque frente a las terribles tempestades y los fuertes vientos el roble se rompe pero el bambú se dobla y eso es el verdadero poder la capacidad de ser flexibles livianos no tomarnos las cosas con esa dureza porque tan solo las personas que son de piedra se rompen así que hagas lo que hagas y diviértete haciéndolo saca ese niño y esa niña de tu interior observa los grandes sabios los grandes gurús de este planeta son personas que siempre andan sonrientes y transmiten esa aura tan juvenil tan liviana esta es la segunda forma de recuperar tu poder ahora mismo te aconsejo mucho que la apliques porque cambiará tu vida por completo la cuarta forma de recuperar tu poder personal ahora en este mismo instante es aprender a decidir que no vale tenemos un gran problema con el no y es normal si nos han adoctrinado para que seamos unos buenos samaritanos para que complazcamos a las personas que nos importan para que mantengamos bien arraigada nosotros esa imagen de bueno o buena pero al final del día accediendo a decir sí a absolutamente todo poniendo las necesidades de los demás por encima de las nuestras lo único que hacemos es castigarnos y hacernos daño a nosotros y a los demás que ayudando a los demás de forma incondicional incluso poniéndolos por encima de mí les estoy haciendo daño no te confundas no digo que ayudar al prójimo esté mal pero desde qué lugar lo estamos haciendo porque si lo estamos haciendo porque queremos mantener una faceta de cara a los demás de buen samaritano de buena persona entonces no lo hacemos por los otros lo hacemos por nosotros por querer preservar esa autoimagen acerca de nosotros nos creemos tan poco válidos por nosotros mismos que pensamos que encontrando esa validación externa podremos finalmente ser buenos o buenas pero al final es una cuestión de tener baja autoestima cualquier persona con alta autoestima sabe decir que no y la mayoría de veces sin sentirse nada culpable recuerda cada uno es responsable de cómo se siente si alguien se siente ofendido porque tú respetando tus límites personales no accedas a algo que te están pidiendo eso es problema de esa persona porque yo si quiero y aprecio a alguien querría que esa persona se sienta forzado a hacer algo que no quiere hacer sólo por mí si alguien me rechaza o me dice que no y yo me ofendo ese es mi problema es mi responsabilidad no es carencia de responsabilidad afectiva ni nada por el estilo porque eso es es muy fácil de agarrar fuera de contexto y acusar a los demás de no tener responsabilidad afectiva si alguien te comunica algo de forma asertiva clara y transparente sin manipularte en ningún momento sin engañarte eso no es no tener responsabilidad afectiva eso es simplemente saber definir dónde están tus límites y ponerlos en práctica aparte que arrogante y egocéntrico de nuestra parte con placer siempre a todo el mundo con todo como si de alguna manera indirectamente les hiciéramos entender que ellos no tienen el poder o la capacidad o los medios o herramientas para solucionar muchas cosas de su vida a veces decir sí a todo es una forma indirecta y muy sutil de decir tú no puedes tú no sabes tú no eres capaz de aprender y esto puede ser peligroso porque podemos generar dependencias no sé si conoces este pequeño cuento acerca de un mono que salvó a un pez imagina que te encuentras a un mono sacando un pez del agua y cuando le preguntas porque estás haciendo esto el mono te contesta estoy salvando al pez de morir ahogado lo que tú creas conveniente para otros no necesariamente significa que sea bueno para ellos con esto repito no quiero decir que nunca ayudes a nadie y que digas no a todo recuerda el anterior punto el poder está en sentirse liviano en ser flexible en adaptarse entonces busca tu balance y tu equilibrio no dependas de las opiniones de los demás no dependas de la validación externa aumenta tu autoestima conoce tus necesidades conoce tus límites y aplícalo de forma asertiva y respetuosa y si siendo asertivo y respetuoso eso se malinterpreta o ofende repito tu única responsabilidad es como tú te sientes como se sientan los demás es la suya no es tu responsabilidad la cuarta y última forma poderosa de recuperar el poder en tu vida es practicar la gratitud no importa cuántas veces lo tenga que decir no importa si lo tengo que repetir constantemente no importa si resulta un poco pesada porque incluso yo que me lo repito a todas horas hay días que me olvido de agradecer porque como te decía antes existe esta inercia colectiva en la cual todos nos estamos quejando y poniendo nuestro foco de atención en todo lo que no nos gusta y ahí vamos todos en esta especie de trance masivo y a veces se trata de ser agradecido con cosas tan simples y básicas como tener estos pulmones para respirar ahora mismo tengo esta parte de mi cuerpo este órgano que funciona de forma automática ni siquiera tengo que pensar conscientemente en ello aunque está muy bien practicar la respiración consciente te lo recomiendo mucho pero la mayoría del tiempo no tengo ni siquiera que pensar en respirar este órgano funciona por y para mí me mantiene viva todos los días de mi vida como no voy a agradecerlo pero se nos olvida lo recordamos de vez en cuando cuando nos pasamos unos cuantos días enfermos y no podemos respirar y notamos esta presión aquí en el pecho y luego cuando nos recuperamos y hacemos esa primera respiración profunda y decimos que fantástico es respirar me había olvidado de algo que siempre está ahí algo que nunca tomo consciencia de ello y estos días lo he estado pasando tan mal y estoy tan agradecida de poder respirar de estar sana de tener salud porque hasta que no perdemos algo no nos damos cuenta de lo importante que era y por eso es tan beneficioso hacer un diario de gratitud o al menos cada día escribir mínimo tres cosas por las cuales nos sintamos agradecidos porque cuanto más agradecemos las cosas que ya tenemos por muy mínimas y básicas que sean más motivos estamos generando para recibir cosas por las cuales sentirnos agradecidos pero cuando pones tu foco de atención en la queja adivina que atraes más cosas por las cuales quejarte nuestra varita mágica que es nuestra palabra con sabiduría siendo conscientes de todo lo que estamos proyectando en nuestro día a día porque las quejas son como un veneno muy lento te pueden parecer cosas muy pequeñas no pasará nada si me quejo de esto si chismorreo de esto a otro pero con el tiempo van matando tus bendiciones y te van progresivamente desenterrando del cielo en la tierra que eres capaz de crear dime te sientes diferentes después de comprobar estas cuatro formas de recuperar el poder en tu vida espero que te haya encantado este vídeo que hayas aprendido muchísimo que estés en un lugar mental emocionalmente espiritualmente muy diferente muchas gracias por darme este espacio un día más recuerda que te quiero muchísimo y nos vemos muy muy pronto chao y